El día de hoy vamos a tejer este bonito punto, es en triángulo en esta ocasión, vean qué bonito. Y ustedes pueden hacer por ejemplo algún chal con él o lo que ustedes prefieran. Yo les voy a mostrar cómo tejerlo en este color pues para que sea más fácil verlo. Y ahí en casita ustedes ya lo tejen con cualquier material. Este material que utilicé se llama angora, angorita, en este caso así es que ustedes lo deciden, es muy pero muy fácil de conseguir, se vende a granel. Y ya estoy tejiendo en este caso, vean el punto que es igual, pero en esta ocasión lo estoy tejiendo por si ustedes gustan hacer algún chaleco o algo con ello. Bueno, pues también lo puedan hacer. ¿Cuál de las dos opciones les gustaría aprender? Déjenme en la parte de abajo su comentario. El día de hoy voy a tejer este hermoso. Y ya para mis amigas o mis amigos que les gustaría en este caso tejer el punto así, que esté parejo, que esté en recto. Bueno, pues déjenme su comentario en la parte de abajo para enviarles el enlace del punto ya lineal. Vamos a comenzar rápidamente y recuerden, este material es delgado, es un material del número 1, más o menos, número 1 o 2. Tú lo puedes hacer con cualquier tipo de material. Y voy a usar un ganchillo de 3.25 milímetros o 3 milímetros y medio. Voy a dejarles algunos materiales aquí en la parte de abajo con los cuales ustedes lo pueden realizar. Comenzamos. Voy a comenzar asegurando mi primer punto. Vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a cerrar en la primer cadena. Con un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas. Y dentro de este círculo que se formó, voy a tejerle un punto alto. 3 cadenas. Y dentro del mismo espacio, 2 puntos altos. Y en el mismo espacio, vamos a ponerle otros 2 puntos altos. 3 cadenas. Y ponemos otros 2 puntos altos en el mismo espacio. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 bloques de 2. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Y sobre las cadenas, sin hacer ninguna cadena, voy a pasar y hacer un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas. Y dentro de este espacio, voy a tejer un punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Y ahí mismo, tejo 2 puntos altos para formar un abanico. 1, 2, 3 cadenas. Me voy a pasar a este siguiente espacio. Y vamos a tejer con doble lazada, un punto doble. 1, 2, 3 cadenas. Doble lazada. Y en el mismo espacio, tejemos un punto doble. 3 cadenas. Me paso aquí, a donde tengo las siguientes cadenas. Y vamos a tejer 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. Y en el mismo espacio, vamos a tejer 2 puntos altos. Ahí, otro punto. Así nos va a quedar. Vuelta 1 y vuelta 2. Vamos por la vuelta número 3. Voy a dar vuelta. Y vamos a hacerle un punto deslizado. Y vamos a hacerle un punto deslizado para quedar en el centro de las cadenas. Hacemos 3 cadenas. Y en ese mismo espacio, tejo un punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Y en el mismo espacio, tejemos un punto alto. Para formar. Estos van a ser los que van a ir en el borde. Hacemos 3 cadenas. Hacemos 3 cadenas. Y ahora, tenemos nuestro tejido así. Por la parte de aquí de abajo. Así. Repito. Tenemos así nuestro tejido. Vamos a tomar del centro hacia un lado. Y vamos a comenzar a tejer 1, 2, van a ser puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Ahora. Estos están tejidos de este lado. Dentro de esta V. Miren. Así lo vamos a tener. Vamos a pasar. Y aquí. Sobre este espacio. Sí. Aquí a la mitad. Vamos a pasar. Y vamos a tejerle. 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Ahora vamos a tejer esta parte de aquí. Este punto alto que tenemos aquí. Y tejemos 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. y 6 así y estamos tejiendo de esta manera ahora hago 1, 2, 3 cadenas y sobre este espacio voy a tejer 2 puntos altos 3 cadenas y 2 puntos altos y así es como he tejido esta tercera vuelta vamos por la vuelta número 4 doy vuelta y hago 1 punto deslizado sobre las cadenas 3 cadenas para empezar y hacemos 1 punto alto 3 cadenas y ahí mismo hacemos 2 puntos altos 3 cadenas me voy a pasar donde tengo estas cadenas estas primeras 3 cadenas y voy a tejer 1 punto bajo 3 cadenas me voy a pasar aquí con una lazada previa y voy a levantar 1, lazada, 2, lazada, 3, lazada, 4, lazada, 5 cierro todos los puntos los aseguro tejo 2 cadenas y en ese mismo espacio levanto primero la lazada levanto 1, lazada, 2, lazada, 3, lazada, 4, lazada, 5 cierro todos los puntos los aseguro y vamos por el tercero así es que hago 2 cadenas vamos a levantar un puff más lazada, levanto 1 punto lazada, 2, lazada, 3, lazada, 4, lazada, 5 cierro todos los puntos los aseguro y hacemos 3 y me paso aquí y hago 1 punto bajo y hacemos 3 y me paso aquí y hago 2 puntos altos 3 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio y así ha quedado entonces llevamos 1, 2, 3 y vuelta número 4 vamos por la vuelta número 5 giro hago 1 punto deslizado 3 cadenas 3 cadenas para comenzar y 1 punto alto en el mismo espacio vamos a tejer 3 cadenas y aquí hacemos hacemos punto alto y punto alto y punto alto 3 cadenas me voy a pasar a este espacio que tenemos aquí tejo 1 punto bajo y tejo 1 punto bajo y después a estas que tengo aquí y aquí voy a tejer 3 puntos bajos 1, 2, 3 me voy a pasar del otro lado y tejo 3 1, 2 y 3 me voy a pasar a las siguientes cadenas y voy a tejer un punto bajo y 3 cadenas me paso a las siguientes cadenas tejo punto bajo y 3 cadenas y me paso a donde tengo el abanico y vamos a tejer 2 puntos altos con separación de 2 cadenas de 3, perdón 3 cadenas y 2 puntos altos y así es como ha quedado esta vuelta vuelta 5 1, 2, 3, 4 y 5 vamos por nuestra vuelta número 6 para ello vamos a girar hago un punto deslizado y ahora corresponde tejer nuestra vuelta número 2 la vuelta número 2 se teje de la siguiente manera 3 cadenas 1 punto alto 3 cadenas y vamos a tejerle punto alto y punto alto 3 cadenas me voy a pasar a donde tengo este espacio con doble lazada donde tengo mi primer punto bajo aquí y voy a tejer punto doble 2 cadenas doble lazada y en ese mismo espacio vamos a tejer punto doble estos van a ser esta parte de aquí entonces vamos a tejer 3 cadenas me voy a pasar vamos a contar los puntos bajos si pasamos las cadenas si pasamos las cadenas contamos el primer punto bajo 1 2 y en el número 3 hacemos un punto bajo 3 cadenas paso 1 2 y en el número 3 tejo un punto bajo 3 cadenas me voy a pasar en este caso con doble lazada a donde tengo el punto bajo y ahí voy a tejer y ahí voy a tejer el punto doble para hacer un siguiente motivo 2 cadenas doble lazada en el mismo punto bajo tejo un punto doble 3 cadenas me voy a pasar aquí al final y tejo un abanico si te gustaría hacer el punto que sea recto déjame tu comentario yo estoy empezándolo yo aquí así es que espero tu comentario y te dejo el enlace hacemos el segundo y así nos va a quedar en esta parte entonces aquí tenemos un motivo y ahora ya aquí vamos a tener dos motivos vamos a girar hacemos un punto deslizado y subimos con 3 cadenas en el mismo espacio punto alto y 3 cadenas vamos a hacer dos puntos altos para hacer la esquina y tejemos 3 cadenas y vamos a hacer lo mismo vamos a tejer por la parte de abajo así o si tú gustas puedes girar esta parte y tejerla aquí de esta manera así así como a ti se te haga más fácil ya sea de esta manera o girando completamente voy a tejer 6 puntos altos 1 2 3 4 5 y 6 1 2 3 4 5 6 ahora ahí sobre este espacio voy a pasar donde está el punto bajo y vamos a tejer ahí 3 puntos altos 1 en el mismo espacio 2 mismo espacio 3 y me voy a pasar aquí donde tengo el punto alto o más bien el punto doble y tejemos 6 puntos altos 1 2 3 4 5 y 6 3 cadenas estoy tejiendo de esta manera y vamos a pasarnos aquí a la mitad de estos pasamos estas primeras cadenas y aquí en el centro del motivo tejemos un punto bajo sobre las cadenas 3 cadenas me voy a pasar en este espacio por la parte del lado del revés y voy a empezar a tejer 6 puntos altos 2 3 4 5 6 ahora dentro de este espacio aquí en esta parte voy a tejer 3 puntos altos 1 2 y 3 me paso a esta en este punto doble y vamos a tejer 6 puntos altos 1 2 3 4 5 y 6 3 cadenas y me voy a pasar aquí en el borde y vamos a tejer 3 a ver 2 2 puntos altos primero y después 3 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio y así nos va a quedar entonces miren esta sería la vuelta 1 vuelta 2 vuelta 3 vuelta 4 vuelta 5 y para nuestra vuelta número 6 que sería este se repite poner motivo y esta ya sería nuestra vuelta 7 1 2 3 4 5 6 7 entonces desde la vuelta 6 ya se repite la vuelta 2 y en la vuelta 7 se repite la vuelta número 3 que sería esta vuelta donde le ponemos los puntos altos ahora vamos a girar hago un punto deslizado 3 cadenas y hacemos el punto alto con 3 cadenas y 2 puntos altos para formar el borde o el abanico 3 cadenas me voy a pasar donde tengo las primeras 3 cadenas y voy a hacer la unión con un punto bajo 3 cadenas ahora corresponde en este caso hacerle esta parte que sería la parte de los de los puff así es que me voy a pasar aquí y voy a levantar primero una lazada y levanto 1 lazada 2 lazada 3 lazada 4 lazada 5 cierro todos los puntos los aseguro 2 cadenas y ahí mismo levanto 1 lazada 2 lazada 3 lazada 4 lazada 5 cierro todos los puntos los aseguro y mire hasta aquí como está quedando voy a sacar un poquito de material y vamos a continuar con el siguiente puff hacemos 2 cadenas y con una lazada comienzo 1 lazada 2 lazada 3 lazada 4 lazada 5 cierro todos los puntos los aseguro 3 cadenas y me voy a pasar en este caso aquí después de de los puntos altos sobre esas cadenas vamos a tejerle un punto bajo 3 cadenas me voy a pasar a la siguiente bloque de cadenas antes del punto alto y hago un punto bajo 3 cadenas y mire hasta ahorita como está quedando y me voy a pasar y vamos a hacer con una lazada nuestro primer puff lazada levanto 2 lazada 3 lazada 4 lazada 5 cierro aseguro 2 cadenas 1 lazada y levanto 1 lazada 2 lazada 3 lazada 4 lazada 5 cierro y aseguro 2 cadenas y vamos por el último puff 1 2 3 4 y 5 cierro y aseguro 1 2 3 cadenas y me voy a pasar a donde tengo las siguientes cadenas y hago la unión con un punto bajo hacemos 3 cadenas me paso y vamos a tejerle 2 puntos altos 3 cadenas y 2 puntos altos giro pero antes de girar quiero mostrarles aquí ya como va quedando esta parte si entonces recuerden vuelta 1 2 3 4 5 6 7 8 pero recuerden que vamos a ir repitiendo vamos a sacar poquito material y vamos a girar deslizo 3 cadenas hago un punto alto y 3 cadenas 2 puntos altos para completar el abanico y 3 cadenas me voy a pasar en esta parte aquí en estas primeras 3 cadenas hago la unión con un punto bajo 3 cadenas me voy a pasar y hago un punto bajo y 3 puntos bajos sobre sobre las cadenas me paso al siguiente espacio de cadenas y hacemos otros 3 puntos bajos me paso a donde tengo las siguientes cadenas un punto bajo y 3 cadenas me paso al siguiente espacio hago un punto bajo sobre las siguientes cadenas otras 3 cadenas me paso al siguiente espacio hago punto bajo y me paso aquí y hacemos 3 puntos bajos 1 2 3 y miren aquí como va a quedar aquí me quedan 2 espacios y luego los puntos bajos 2 espacios y luego siguen otra vez los puntos bajos aquí del otro lado hacemos otros 3 y me paso aquí y hacemos punto bajo ahora sí 3 cadenas pasamos hacemos un punto bajo en las siguientes cadenas 3 cadenas y hacemos el abanico del borde este abanico va a ser repetitivo así es que ya no vamos a repetir así es como nos ha quedado entonces tenemos 1 2 arcos y luego los puntos bajos y luego otros 2 arcos y luego los puntos bajos 2 arcos y luego los puntos bajos y vamos a repetir nuevamente nuestra vuelta que es la vuelta número 2 que sería ponerle nuevamente los puntos dobles como la V de puntos dobles hacemos el borde 3 3 cadenas hasta ahorita queda así doble lazada y me voy a ir a donde tengo el primer punto bajo para hacer el punto doble 2 cadenas hacemos el segundo punto doble en el mismo espacio y hacemos 3 cadenas me voy a pasar a donde tengo el primer punto bajo miren aquí en esta parte contamos 1 2 y en el punto número 3 hago la unión con un punto bajo así me va a quedar y después hacemos 1 2 3 y me voy a pasar 1 2 y en el número 3 hago la unión con un punto bajo 3 cadenas me voy a pasar estos 2 puntos bajos sin tejer 1 2 estas cadenas y en el siguiente punto bajo hacemos el punto doble para formar nuestro siguiente motivo 2 cadenas doble lazada y hacemos el punto doble y vamos a tejer 1 2 3 y vamos a pasarnos a donde tenemos los puntos bajos miren aquí tenemos 1 2 y en el número 3 hago la unión con un punto bajo 1 2 3 cadenas paso 1 2 y en el número 3 hago la unión con un punto bajo me van a quedar dos puntos sin tejer 1 2 3 cadenas miren hasta aquí como está quedando ahora doble lazada me voy a pasar a donde tengo el punto bajo y tejo el punto doble dos cadenas punto doble tres cadenas y me paso al punto del borde o al motivo del borde y vamos a completar el abanico y así es hasta este momento como está quedando y vamos a repetir si entonces en este caso esta sería por ejemplo tómenlo como referencia esta sería la vuelta número uno por ejemplo que les parece si comenzamos a nombrar vuelta número uno donde hacemos la base de nuestro tejido voy a acompañarlos un motivo más porque yo sé que hay muchas amigas que son nuevas y que están iniciando a tejer y que les gustó mucho este punto y entonces yo quiero que ahí en casita no les quede ninguna duda va entonces vamos a llamarlo nuestra vuelta número uno a esta parte donde tenemos la base para formar nuestro motivo voy a girar y voy a pasar con un punto deslizado para tejer mi primer abanico o nuestro abanico entonces ya tenemos la vuelta número uno y esta sería la vuelta número dos para que se les haga más fácil esta sería nuestra vuelta número dos tejemos nuestro abanico y después tres cadenas así lo vamos a tener de esta manera ahora vamos a tomar por abajo o vamos a girar nuestro tejido y vamos a tomar de este lado el punto y tejemos uno dos tres cuatro cinco y seis puntos altos 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 tejiendo así verdad del otro lado así vamos y estamos tejiendo el otro lado ahora aquí a la mitad aquí donde tenemos los puntos dobles ahí en ese punto bajo vamos a tomar y a tejer tres puntos altos así y después vamos a tomar esta parte de aquí y vamos a tejer uno dos tres cuatro voy a sacar un poquito de material cinco y seis así y estamos del lado del revés tejiendo verdad entonces hacemos tres cadenas y me voy a pasar en este caso aquí a la mitad del motivo está el motivo y en las cadenas que quedan en el centro es decir voy a pasar estas y aquí en el centro hacemos la unión con un punto bajo tres cadenas yo me voy a pasar a este siguiente espacio ignorando todo este espacio por aquí o doy la vuelta y aquí es donde voy a empezar a tejer y hago seis puntos altos uno dos tres cuatro cinco y seis y así tenemos nuestro tejido hasta ahorita paso aquí abajo donde está la base donde hicimos los puntos dobles y tejos tres puntos altos primero y después a ver aquí ya se se me enredó con el otro hilo que tenía aquí a un lado ahora sí entonces aquí de este lado aquí vamos a tejerle los otros seis puntos altos uno dos tres cuatro cinco seis tres cadenas vamos así de esta manera entonces me voy a pasar a donde tengo estas siguientes cadenas y hago un punto bajo aquí a la mitad del motivo tres cadenas y me voy a pasar recuerden giramos nuestro tejido para tomar esta parte y tejer seis puntos altos uno dos tres estoy haciéndolo un poquito más rápido porque ya sabemos en casita cómo se teje cuatro cinco y seis sí entonces aquí en esta parte paso y tejo los tres puntos altos uno dos y tres y hacemos aquí en esta parte en este en este punto verdad que sigue que es el punto doble seis puntos altos uno dos tres cuatro cinco y seis uno dos tres y aquí hacemos el punto del borde y así nos ha quedado esta vuelta número dos vamos por la vuelta número tres voy a girar y hacer el punto abanico que es el punto del borde o los puntos que son del borde ahora me voy a pasar y hago tres cadenas voy a pasarme aquí a estas cadenas que son después del punto alto aquí y hago un punto bajo nos toca esta es la vuelta número tres y vamos a tejer uno dos tres cadenas me voy a pasar aquí y voy a empezar a levantar los puff uno lazada dos lazada tres lazada cuatro cinco cierro y aseguro dos cadenas y hacemos el que sigue uno dos tres cuatro cinco cierro y aseguro dos cadenas y hacemos el que sigue tres cuatro cinco cierro y aseguro tres cadenas me paso aquí después de los puntos altos y tejo punto bajo tres cadenas me paso aquí antes de los puntos altos miren y tejemos punto bajo tres cadenas y hacemos nuevamente los puffs uno dos tres cuatro cinco ya sabemos cómo tejer esta parte amigas y amigos por eso lo estoy haciendo un poquito más rápido vamos por el segundo puff y vamos por el tercer dos cadenas y tres cadenas y paso después de el punto alto hacemos el punto bajo tres cadenas me paso aquí a este espacio y hago un punto un punto bajo entonces me está quedando en esta parte miren empecé con dos líneas y ahora tengo esta parte de aquí uno dos tres uno dos vamos a hacer la tercera tres cadenas y me voy a pasar aquí y levanto uno dos tres cuatro cinco cierro y aseguro dos cadenas el que sigue cuatro cinco cierro y aseguro dos cadenas y vamos por el último dos tres cuatro cinco cierro y aseguro en este caso amigas y amigos ustedes le pueden dejar tres puntos puff en vez de hacer cinco para ahorrar un poco de material esta puede ser una opción hacemos tres cadenas me paso a donde tengo el punto alto y hago un punto bajo tres cadenas me paso aquí al borde y hacemos el abanico un punto ya hemos terminado nuestra vuelta número tres si vean como queda esta es la vuelta número tres y ahora vamos por nuestra vuelta número cuatro giro y hacemos el punto deslizado comienzo con un abanico y me voy a pasar con tres cadenas a estas primeras tres cadenas si entonces ya llevamos habíamos dicho que esta era la vuelta uno y luego esta fue la dos esta es la tres y estamos haciendo la vuelta cuatro verdad así es que aquí ya tengo estas tres cadenas uno dos tres me voy a pasar al siguiente bloque de cadenas y hago un punto bajo me paso aquí a la mitad de los puff y tejo tres puntos bajos dos y tres y me voy a pasar al siguiente bloque y hago otros tres uno dos tres y aquí después de las cadenas a las siguientes cadenitas hago un punto bajo y hacemos tres cadenas y me paso aquí a la mitad y tejo un punto bajo tres cadenas me paso al siguiente a las siguientes cadenitas miren y hago punto bajo en las siguientes cadenas hago tres puntos bajos siguientes cadenas tres puntos bajos y me paso aquí y hago un punto bajo tres y me paso a las siguientes cadenas y hago un punto bajo tres cadenas me paso a las siguientes cadenas miren y hago un punto bajo y aquí hacemos uno dos tres tres puntos bajos siguiente bloque uno dos tres sobre las siguientes cadenas punto bajo tres cadenas me paso al siguiente espacio punto bajo tres cadenas y hago el punto del borde o el abanico del borde y con esto vamos por terminada nuestra vuelta y aquí comienzo a tejer el abanico y que vamos a hacer amigas y amigos ahí en casita ya recordaron que vamos a hacer bueno pues vamos a repetir el mismo proceso desde la vuelta número uno tres cadenas doble lazada me voy a pasar a donde tengo el punto bajo sí el primer punto bajo y hago el punto doble dos cadenas doble lazada punto doble en el mismo espacio tres cadenas y paso aquí donde tengo los puntos bajos uno uno dos y en el número tres hago la unión con un punto bajo tres cadenas paso dos puntos uno dos y en el número tres hago la unión con un punto bajo y estamos repitiendo la vuelta número uno tres cadenas doble lazada me voy a pasar dos puntos bajos sin tejer las cadenas y en el primer punto bajo hago punto doble dos cadenas punto doble tres cadenas me voy a pasar aquí donde tengo el primer punto bajo segundo y en el tercero hago un punto bajo tres cadenas paso uno dos y en el número tres punto bajo tres cadenas doble lazada me paso dos puntos bajos sin tejer las cadenas y en el punto bajo que sigue tejo el punto doble dos cadenas y el punto doble y miren hasta ahí como me está quedando ahora vamos a tejer tres cadenas me voy a pasar cuento en este caso uno dos y en el número tres miren como está quedando voy a acercarlo para que en casita lo puedan observar mejor uno dos y en el número tres punto bajo tres cadenas paso uno dos y en el número tres punto bajo tres cadenas me paso aquí a la mitad y tejo punto bajo uno dos tres a ver aquí me voy a regresar un poquito aquí después de esto seguía pasar dos puntos las cadenas y en el que sigue hacemos el punto doble dos cadenas y el punto doble tres cadenas y hacemos el punto del borde y bueno de aquí en adelante cada quien va a tejer el largo que necesite pero yo quería mostrárselos en este color para que fuera más fácil de apreciar y que les parece ya como como queda este bonito diseño bueno pues es una petición que ustedes me hicieron un punto de moda yo espero que les esté gustando les haya gustado si les gustó apóyenme compartiendo en redes sociales con sus familiares con sus amigos en sus grupos de facebook y nos vemos vean que bonito luce en un próximo vídeo y muchas pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy en qué color les gusta más voy a estar esperando aquí en la parte de abajo sus comentarios chau 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 chau